Zona de denuncia Es la una de la tarde con 39 minutos, vamos con mi compañero Eloy Arellano Acudió al llamado de los vecinos de la Colonia Parques del Auditorio en Zapopan Quienes denuncian la invasión de las banquetas por un negocio de la zona Eloy Arellano, cuéntanos qué fue lo que te dijeron, buenas tardes Gracias Gaby, nos encontramos precisamente en este cruce de Tlatelolco Y la prolongación federalismo La problemática es precisamente que aunado a las obras de ampliación del tren ligero La línea 1 se tiene puestos sobre la banqueta A los vecinos no se les avisó exactamente cuándo iban a hacer cierres Se suman varios factores Aunado a esto también negocios que no tienen estacionamiento Y esto afecta a los vecinos ya que se les estacionan en las cocheras Tienen esta problemática y sobre todo que también los desechos o almacenamiento del negocio Pues mantiene olores muy fuertes sobre la zona Pero sobre todo la molestia de los vecinos es la invasión de cocheras Que en este punto se tiene Está con nosotros la señora Graciela Quien nos ha dicho o nos va a decir Parte de esta problemática y sobre todo también un problema de apartalugares Buenas tardes señora, ¿qué ha sucedido en esta zona? Mire, tenemos problema con ese negocio de camarones que está en la esquina de nuestra casa Hemos hablado a Vialidad y hemos dicho la inconformidad que hay Porque se estacionan en nuestras cocheras Está con línea amarilla y de todos modos así llegan y se estacionan Entonces nosotros hemos hablado con el señor y con el dueño del negocio Le hemos platicado, le hemos dicho Y puso un letrero que había un estacionamiento gratuito a una cuadra Nadie se estaciona ahí, todos quieren llegar y estacionarse enfrente Por la comodidad Entonces hemos tenido problemas, en lo particular yo Con las personas que vienen y se estacionan en mi cochera Porque se molestan Entonces, haga de cuenta, nosotros nos estamos echando enemigos gratis ¿Por qué? Porque no respetan el lugar en donde nosotros nos vamos a estacionar Hemos hablado a Vialidad porque nos han multado fuera de nuestra cochera Mi pregunta es, ¿por qué nos multan fuera de nuestra cochera? Si es un lugar donde nos podemos estacionar Y a las personas que vienen y se estacionan del negocio no les hace nada O vienen de allá de vez en cuando los de Vialidad a poner multa Pero no he seguido, ni tampoco hay ningún operativo No hay un orden aquí Entonces yo quisiera que por favor tomaran nota de esto Y les hicieran llegar a las autoridades correspondientes Para que pongan solución a este problema que tenemos todos los vecinos de aquí Por favor Los fines de semana me comentaba que también Pues los puestos que están aquí son ambulantes Y eso provoca también que se estacionen en sus cocheras Sí, aparte de eso se estacionan arriba de las banquetas Entonces aquí no hay banqueta libre como se dice ¿Por qué? Porque están estacionados arriba de las banquetas Tanto de la calle de Federalismo como la de Tratado de Platelolco Está Telmex en frente Entonces ahí es una banqueta enorme Ahí llegan y se estacionan No puede pasar uno ahí porque están los carros estacionados Fuera de las cocheras no nos podemos estacionar O meter a gusto en nuestras casas porque llegan y se estacionan Aunque sea 10, 15 minutos nos dicen Pero se molestan porque a uno les llama la atención O porque les dice que despejen nuestra cochera Y realmente es un problema Lo mismo el restaurante con su basura y con todo esto Es cuestión de plaga, de ratas, de mal olor, de no sé, muy feo Entonces no sé, quisiera que por favor nos ayudaran en ese aspecto A ver con qué autoridad correspondiente nos pudiera echar la mano Pero también que si nos afecta a nosotros estacionándonos fuera de nuestras cocheras Pues es parte Gaby de lo que sucede en esta zona de Parques del Auditorio Y donde piden pues se ordene esta situación Y para que todo sea de alguna manera un poco más ordenada ¿Alguna pregunta? Bueno, simplemente mencionar que es complicado y debe ser complicado Lo que le pasa a los vecinos de esta zona Que afuera de su casa los multen Sí, sobre todo pues esta situación de que los multen Y que también al momento de tener un espacio Donde puedas estacionar tu auto Porque vienen las obras de la línea del tren ligero Pues bueno, también se ve obstaculizado por esta situación de los negocios cercanas A ver, entonces aquí la autoridad sería movilidad Sí, sería movilidad, movilidad Zapopan Y sobre todo también inspección y reglamentos para los puestos ambulantes Y también el manejo de desechos de estos comercios Eloy, gracias por el reporte Buenas tardes Buenas tardes y un saludo a los vecinos que estuvieron en contacto con nosotros Los vecinos de la colonia Parques del Auditorio En otros temas, bueno y tiene que ver con la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos Reconocen que las extorsiones e inseguridad no han disminuido en la zona Cuéntanos Roberto, te escuchamos, buenas tardes Gracias Gaby, buenas tardes para ti y para el Auditorio de Zona 3 Pues informar que Miguel Gracián Ramírez Quien es presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos Admite que pese al llamado que han hecho autoridades encargadas de la seguridad Pues esta problemática no se ha resuelto Indicó que los robos se han incrementado de manera considerable Y las extorsiones a empresarios no han disminuido Escuchemos Extorsiones no se ha incrementado Pero pues sí, lamento comunicar que en el tema de robo No solamente no hemos solucionado Sino que nos ha empeorado la situación Hemos mandado también una notificación principalmente al gobierno municipal Donde pues necesitamos una atención urgente Por la importancia que este sector productivo y endo económico tiene Pues que venga y se nos ayude y se nos dote de mayor vigilancia Ahí está lo que señaló Miguel Gracián con relación a este tema Y bueno, también habló acerca de la posible especulación Que se ha denunciado en diversos establecimientos Sin embargo, al señalar que las centrales de Abastos Han sido quienes han buscado erradicar este tipo de prácticas De los productos básicos que se comercializan Pues Miguel Gracián aseguró que dentro de la Unión de Comerciantes de Mercado de Abastos Pues no existe esta problemática Dijo que están muy al pendiente Inclusive han buscado realizar campañas Para ofertar productos de la canasta básica a bajo costo Escuchemos Desde un principio hemos hecho inclusive hasta alarde De lo que si hay algún sector que le ha dado certeza Y que no ha especulado Y en la manera de lo posible ha mantenido inclusive los precios Han sido las centrales de Abastos Y aquí lo mencioné no solamente la de Jalisco Sino en las 65 centrales de Abastos a nivel nacional Que eso yo creo que es lo que ha dado estabilidad También en las actuales administraciones Donde hemos garantizado el abasto El precio justo para todos los productos Si hablamos de impactos Ahí está lo que señaló Miguel Gracián Dijo que afortunadamente no existe alguna crisis Sino todo lo contrario Inclusive ha habido oportunidades para otros sectores Y sobre todo se ha incentivado el consumo interno actualmente El reporte Gaby Gracias Roberto Hasta luego buenas tardes Buenas tardes y gracias también a nuestros radioescuchas Terminación 51 Menciona quien podría retirar unos costales de grava Que colocan tres negocios que están ahí Dos de comida y una papelería Para cerrar la calle de Río Mezcala Y Marcelino García Barragán Solo permiten el paso cuando se les ocurre abrir Si nos manda el municipio Para tener el reporte completo se lo vamos a agradecer Mario Rodríguez dice Dice hablo para que me orientes Donde podemos reportar el semáforo de periférico y federalismo No es necesario Es paso de peatones nada más Lo pasamos a movilidad Don Mario Es el reporte 1328 Mario Rodríguez José Manuel Guevara Buenas tardes También al tema de los permisos de los taxistas Eso va a ser un negocio muy redondo del gobierno Y más de movilidad Se los aseguro Que lo que realmente merecen el permiso no se los dan Bueno, están estas mesas de orientación Y también hay otras instancias que fueron convocadas Para vigilar precisamente el proceso Entonces, si usted detecta alguna irregularidad Y detecta alguna anomalía Y es más claro Con mucho gusto Damos seguimiento Y si lo quiere manejar de forma anónima De igual manera Para poder atender este tipo de situaciones Y que no quede nada más En una mera apreciación Víctor dice Con respecto al tema del DEAN Yo creo que también hay que ver las grandes inundaciones Que siempre hay Si la obra se necesita Se debe hacer Y reponer los árboles Pero también es urgente Que se resuelva el asunto de las inundaciones Y ese vaso regulador Debe estar al 100 Para tiempo de lluvias Terminación 84 De los permisos Ya son muchos carros Y van a dar más permisos Si de por sí con Uber El pasaje Y taxis Además Hay mucho carro Va a bajar más el pasaje El gobierno No pierde Porque gana Por cada taxi nuevo Hay más reportes Terminación 75 En la avenida Aviación Esquina Antiguo Camino A Tezistán Hay un cruce Donde hace falta un semáforo Con Un semáforo Se tiene que dar vuelta A la Brava Menciona Por la falta de Flechas Ah Hace falta un semáforo Con flechas Es un crucero demasiado transitado Hay choques constantemente Es en la avenida Aviación Y Camino a Tezistán Carlos Escucho desde hace ya varios días Noticias de interés Para la sociedad La mayoría de seguimiento Conflictos viales Por obras Los parques de Ani San Rafael Temas En el congreso La Minerva Pero no escucho ninguna relacionada Con el alcalde Enrique Alfaro Sigue gobernando la ciudad Está de vacaciones Le está dando seguimiento A los temas Lo anterior Ya que en meses pasados Prácticamente inmediato Se escuchaba su postura O compromisos De cumplimiento Gracias Es lo que dice El señor Carlos Medina Oscar Gracias por el apoyo Al menos el día de hoy Ya no mandaron la patrulla A obstruir un carril Del puente de Flextronics Ah Muy bien Oscar Y gracias por decirlo El señor Jerónimo Nos manda un video Lo vemos con gusto Terminación 07 El problema De los permisos de taxis Es que hay mucha corrupción Que dan para los altos mandos De agentes viales Con el acuerdo De los sindicatos De taxistas Ahí están sus familiares ¿Por qué no hacemos Un programa relacionado Con los cuidacoches? ¿Por qué cobran 15 A 20 pesos El lugar Y que tienen que pagar Plaza A los de movilidad Los cuidacoches Y también sabe que Si usted nos puede Dar El lugar Donde observa Más esta situación Que me imagino Que son muchos ¿No? En la ciudad Y lo hemos padecido Pero en particular El de usted Terminación 07 Se lo voy a agradecer El señor Alejandro Dice Operativo de movilidad En Morelos Y Pedro Moreno De Avenida Américas Hasta Enrique Díaz de León Ya que se estaciona En raya amarilla Y doble fila Y ayer no lo mencionaba ¿Verdad don Alejandro? Lo pasamos a movilidad Es 1346 El señor Alejandro Terminación 97 Con esto de los permisos de taxi Quieren ajustar un número Pero ¿Por qué no ponen orden Con los Uber? Ya son bastantes ¿O qué acaso es el negocio del siglo? Los Uber Y el gobierno Adriana Asensio El martes 7 Reporte de luminarias Apagadas en Tlajomulco Y no las han reparado Te paso el número de reporte Ya lo tenemos Es 1351 Y Adriana Asensio Y nos manda dos números de reporte Hasta me pidieron el número de luminarias El martes 7 Y hasta el momento Bien gracias Adriana ¿Verdad? Bueno Nosotros también presionamos Y lo pasamos Y gracias Terminación 07 Dice que los semáforos Se instalaron A partir de la apertura Del paso del nivel De federalismo Y periférico Justamente Para poder darle paso A toda la gente Que sale del tren ligero De cualquier manera Lo canalizamos Y de aviación También Muchas gracias Es el reporte Que nos dan de movilidad A los reportes Que estamos En estos momentos Mencionando aquí En la zona de denuncia En el 91.5 DFM Zona 3 La siguiente Es información comercial Y su contenido Es responsabilidad Del anunciante Y es que Ahora toda la gama Fiat está disponible En Roca Automotriz Tu distribuidor Chrysler Premium En Guadalajara Pregunta por los modelos Versiones disponibles Y todos los detalles Al 3627 2727 O bien puedes acudir A prolongación Avenida Vallarta 5695 En Ciudad Granja Recuerda Perdón Roca Automotriz Ahora también Es Fiat Lo anterior Fue información comercial